Un millón La tienes tú, la organización Pero que es de mecánico Tiene que ser de mecánico, mano Déjame, déjame decirlo, yo creo que yo la tengo Aparece ahí Ya te llamo Organización de mecánico Yo no sé si esta es una organización De mecánico O es una organización Delictiva Que esta es una organización Se llama Mystic Garage Yo creo que es Una organización De que? Pero es una organización de Es que como sé Vehículos, propiedades, restricciones Como sé si es una organización De mecánico o una ilegal No, esta es ilegal Esta es ilegal porque dice aquí Si robo negocio Acá no tengo No tengo Dime, dime hermano Viejo, tengo es una organización Pero ilegal No, tío Me hace falta Pero, ¿Pandilla? Si Grupo Ah, grupo Grupo no, tío Ah, dale pues, dale Sin problema No se falta o pandilla o mecánico Pandilla, ah, ok Dale, dale, dale Sí Venga, tío Oye hermano, una pregunta Dime, dime ¿Cómo hago aquí para hacer dinero hermano? Es que soy pescador y no gano mucho Pues intenta entrar un mecánico A mí es como para conseguir dinero ¿Cuánto se gana? Según el mecánico Si consigue entrar en el beni Semanalmente te lleva un buen pellizco ¿Cuánto hermano? Diariamente te puede llevar 100k si le echas ahora Más de 100k si le echas ahora Más de 100k si le echas ahora Más de 100k en un día Si, si le echas ahora, si Y en dos horas Dos horitas lo mejor Si está ahí mucho tiempo Te puede llevar un buen dinero Ah, dale, dale, dale Dale, gracias hermano Venga, tío Chao Uy, ese tío pareciera que tuviera el ventilador al lado Oye, para que me reparen el coche hermano? Hermano La Cuellera Listo hermano, gracias ¿Qué pasa? Que se le perdió algo en la unidad Vamos, vamos abajo Disculpe Un pollero abajo por favor Ah, ¿ustedes son policías? Si Ah, ok, ok Parecen del FBI Bueno Oye ¿Le puedo hacer una pregunta? Dime, 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 dime ¿Qué significado tiene esos dedos? Ponerlos así Esto es aquí Real Gangster Forever ¿Y eso hace referencia a una banda o algo? No, vale, no, no Ah, vale, vale Eso hasta yo lo hago, hombre No, no, solo que... Bueno, pregúntame, ¿Usted de qué división es? De la policía Eh... Pregúntame nada más No, somos policías Investigadores del FBI No, somos policías Oye, ¿cómo hago ahí para entrar a su organización? A su... Para ser policía así ¿Cómo? ¿Cómo hago para entrar así para trabajar de eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, postulando Pero... ¿Están abiertas las candidaturas? Sí, desde el momento no hay Pero igual que estar pendiente de la aplicativa ¿Y hay que hacer muchas pruebas? Confidencial, la verdad ¿Confidencial? ¿Estás viendo en mi cara, no? No, no, no Es que como dijiste Confidencial Con la... La forma... La voz que lo dijiste Pero bueno, como sea hermano Bien ¿Y qué hacen? ¿Cuál es su trabajo? ¿Investigar? Los hombres son... ¿Somos investigadores? ¿Qué hacemos? ¿Investigar? ¿Pero investigar perros, gatos? Investigamos el movimiento de las aguas Por si no sabían ¿Fiscalía? ¿Qué son? ¿Interno? No ¿Investigan las aguas? Bueno... Pues si... ¿Qué cree que hace un investigador? Eh... ¿Recolectar comida? No sé... No, no, no Eh... Son de Fiscalía, gato Informativo Uy, hermano ¿Pero tú andas fachero? Eh... Sí, ¿no? Yo sé de que los fiscales no voy a andar con mascarilla ¿Por qué ahora sí? Eh... Claro, ahí... Mi compañero está la... Está salada tú Oye, pero a usted le sale barato la reparación Ahí, ahí le voy Yo creo que no son policías estos que están aquí Es que no somos policías, hombre Ah, bueno, sí, investigadores ¿Qué es? Oye, hermano, andas fachero, hermano Me gusta tu... Facha Muchas gracias Me gusta la... La pinta de la vestimenta que traes Pero, bueno, esta gente no responde, hermano ¿Será que no me escuchan? ¿Y por qué el chat está... Se queda conectando? Ah, ¿cómo? ¿Qué está pasando con mi chat, hermano? Caballero, permiso, por favor Disculpa Para que salgan Caballero, permiso, por favor Disculpa, ¿qué? 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 Para que salgan Un permisito Dale, hermano, pero pasa, brother Pasa, hermano, que aquí la vida es sabrosa, hermano Pasa, hermano Hasta luego Chao, brother Se cuidan, buen trabajo, investigadores Oye, ¿cómo me compro tu vestimenta? Bueno, no responde Hola Buenas ¿Qué tal, mi amor? ¿Puedes decirme, puedes reparar el vehículo, mi vida? ¿Qué? ¿Puedes decirme, puedes reparar el vehículo, mi amor? Eh, caballero, agradecería que me trate un poco más profesional Porque yo estoy comprometida y respeto mucha gente ¿Ya te atendieron? Sí, ya me está atendiendo la chica aquí, guapa Oye, ¿estás comprometida? Eh, podría Eh, eh, eh Banky, ¿podrías atender a este chico? Por favor, yo estoy reparando la grúa Oye, pero yo quiero hablar contigo Yo ya te dije que estoy comprometida, entiéndelo, caballero Pero no importa, yo quiero ser tu amigo Y quizá en el futuro algo más Que no, caballero 6900 y por favor para de hacer eso Ok, ok, eh, sí, reprame el vehículo, hermano, por favor, que tengo que ir a pescar unos pesas ¿Qué? 6900 Son 6900 ¿Qué qué? 6900 ¿6900? Nunca me hubiera pagado tanto dinero en mi vida, hermano ¿Qué pasó, canario? Tienes el motor, las ventanas y... Ahí está el troll ¿Qué pasó, canario? Estuvo fino Oye, nunca, nunca me hubiera pagado tanto dinero por una reparación de un vehículo ¿Usted te ha vuelto loco o qué? Pero, eso es lo que cuesta la reparación ¿Tú rompiste todo eso? Esa es la casa Está bien, hermano, no me repare el vehículo porque no me llega Tengo dos mil, ahorita tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Claro Eh, por cierto, ¿cómo se llama tu... tu colega de trabajo, cómo se llama? ¿Quién? Tu colega, tu colega de trabajo, ¿cómo se llama? Pero, ¿quién de todos? La chica que está aquí atrás, hermano ¿Cuál más? Flor ¿Ah? Flor, y además hay muchas más, así que... ¿Hay muchas más aquí? Ahí, tengo que venir más seguido aquí, hermano Pero bueno, aquí... ¿Desapareció? Ah, está bien No sé, le dije de que él se lo reparaba Dijo de que era mucho lo que... ¿Qué necesitas, chico? ¿Qué pasa? ¿Tú eres el jefe? No, pero... Conozco a los jefes, ¿qué necesitas? Ah, no, no, es que estoy aquí chile, hermano Antes de irme a trabajar, ¿sabes? Estoy pasando aquí el rato Eh, por favor, ¿puedes sacar el auto? Para que entre más personas Sí, yo, por favor Lo saco ahorita, hermano Como si hubiera más personas aquí afuera No hay nadie aquí afuera ¿Cómo? Yo lo saco ahorita Ahorita no hay clientes ahorita, ¿sabes? Está vacío, aquí no pasa ninguna Ya, pero si llegan clientes, ¿cómo van a poner su vehículo encima del tuyo? Tranquilo, viejo, que no hay ningún cliente ahorita Mira, no está viendo que no pasa nadie por aquí Está más vacío Sí, tranqui, tranqui, pero... Si puedes poner tu vehículo en el estacionamiento que está acá atrás Sería perfecto Ahorita lo quito, hermano Ahorita lo quito, chill Tranquilo, vía la vía, por favor El control Ay, qué mar etwas, qué otro soy ¿Entonces, Marcelo, todavía? El canario Oye, ¿cómo me puedo unir a tu empresa de trabajo? Está trabajando, está trabajando